Feliz día de fiesta Una fiesta muy linda, el día está hermoso, ¿verdad? Y unimos también en nuestra procesión, en esta celebración eucarística a muchos hermanos nuestros que se unen en la oración a través de la radio de FM Buenanuncia, así que les decimos a los que están en casa o en algún lugar de internación o andando por la ruta que los tenemos aquí, presentes en nuestro corazón, en nuestro altar Yo estuve leyendo algo sobre la vida de San Vicente y hubo, de todas las cosas lindas que leí, yo elegí dos cosas para contarles y que tienen que ver con las lecturas de la Palabra de Dios que escuchábamos recién Una es la manera en que San Vicente rezaba a Dios y otra la manera en que él le enseñaba a sus hermanos Cuando San Vicente le rezaba a Dios él confiaba en que Dios es un Padre bueno Él le gustaba hablar de la ternura de Dios De un Dios que es mamá y papá Incluso a Jesús muchas veces lo llamaba también como mi mamá Porque él veía que había en este modo de tratarnos Dios a todos nosotros una gran ternura, un gran cariño Me acordaba de esto que nos decía San Pablo Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor Si algo vale el consuelo que brota de la comunión en el Espíritu o la ternura y la compasión Fíjense como San Pablo también Nos hablaba del amor de Dios De este consuelo, de esta ternura Y San Vicente vio que Dios era de esa manera Y así quiso enseñar Y así quiso vivir él Confiando en esta misericordia En esta cercanía de Dios Y lo segundo que enseñaba a su gente Él decía que acerca del amor a Dios De la caridad Habría que entenderlo como de dos maneras Un amor afectivo y un amor efectivo Y qué quería decir con esto Que a Dios tenemos que mostrarle nuestro cariño Nuestro afecto, nuestra ternura Pero ese amor que nosotros tenemos a Dios Se tiene que mostrar en concreto En el amor que tenemos a los hermanos Ya lo había dicho San Juan en una de sus cartas En que dice que ama a Dios Pero no ama a su hermano Que es un mentiroso No se lo puede amar a Dios A quien no vemos Si no amamos al hermano al que vemos Esto nos enseñaba San Juan En una de sus cartas Y San Vicente Conociendo esta enseñanza de San Juan Conociendo la enseñanza de Jesús Entonces también nos enseña de la misma manera Nos dice que el amor Tiene que ser afectivo y efectivo Tiene que ser concreto Por eso él decía Que no puede haber caridad sin justicia No puede haber amor sin justicia Esto nos enseña él Y él lo vivió Y lo vivió a fondo Como veníamos reflexionando En nuestra procesión En nuestra peregrinación A lo largo del camino El amor que él tuvo por los niños Y por los niños pobres Y por los pobres en general Nos muestra como él quiso Encarnar en su propia vida Esta enseñanza de Jesús Gracias por ver el video